Yo creo que es algo grande y solo es la primera vez y se demostró que sí se puede. Esto ha sido un éxito rotundo, hemos estado en ferias en todo el mundo y yo no creo que se debe decir que esta feria no le pide favor a las otras ferias. Yo creo que las otras ferias no le piden favor a la feria de Flor Ecuador que ha sido fantástica. Una feria muy bonita, está espectacular, los stands, el tamaño de la feria, todo. El cambio ha sido grandísimo, las instalaciones están espectaculares, hemos saludado a muchos de nuestros clientes, entonces realmente para mí el balance ha sido completamente positivo. Creo que se ha cumplido y ha sobrepasado nuestra expectativa porque hemos visto algo de primera clase, bien organizado, bien montado, con unos stands de lujo y además con un gremio unido, positivo. Pensamos que ha sido excelente, ha sido espectacular realmente, hemos tenido muy buena acogida de todos nuestros clientes, han estado los clientes que tienen que estar. Todas las fincas estamos muy contentos de participar en esta feria, nos hemos sentido súper bien atendidos, la afluencia de los compradores ha sido muy buena, hemos tenido capacidad de contactarnos con muchísimas personas y la atención de todo el grupo del gremio Expo Flores ha sido excelente, el mejor. Bueno, que este entusiasmo de ahora se contagie en los demás floricultores del país que por alguna razón no pudieron participar y que hagamos de esta feria una feria iconográfica, es largo la feria más importante de la rosa en el mundo y creo que el Ecuador debe empoderarse de esa marca, así es que entusiasmo a los que no han participado, un aplauso a los que lo hicieron y bueno, hagamos cosas más grandes todavía. Gracias por ver el video.